Evópolis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Hay tantísimos temas, pero el tiempo es muy escaso y quiero partir por la actualidad. No por este proyecto, porque ese proyecto ya tendrá su discusión en su momento. La campaña, el interregno entre la primera y la segunda vuelta y Evópolis. Explíqueme, primero algo personal, aunque esta cosa no es personal. Usted es sobrino de José Antonio Kass, dentro de la derecha, hasta las antípodas de las dos derechas, creo yo. Usted me dirá si estoy equivocado. Incluso, creo que había diferencias bastante personales. ¿Todo eso está subsanado o me equivoco? Primero, hay diferencias políticas. Evópolis no es lo mismo que el Partido Republicano. No hay ninguna diferencia personal. Al contrario, somos una familia muy unida. No, pero yo dije, lo soparé en dos temas. Uno, lo político. Políticamente, las antípodas. Estoy dentro de la derecha. Por supuesto, son proyectos muy distintos. Ya. Pero para lo personal, simplemente quiero aclarar... Nunca hubo problema en lo personal, porque yo estuve en debates donde... Donde sí había una... Era tirante. ¿Debate con él? En programas, en debates, donde yo lo escuché a usted o a él y era bien tirante la cosa. Diferencias políticas muchas, pero algo que hemos tenido y que hemos cuidado es siempre decir, mira, nosotros en política podemos tener diferencias muy importantes. Pero en materia de familia es lo primero. Para mí, por lo menos, la familia es más importante que la política. Y en eso no me pierdo ni un minuto. Ahora, la decisión que hemos tomado, como vos, porque no la tomé yo, la tomó el partido. Yo la comparto. Y es que hoy día Evópolis tomó una decisión muy concreta, muy firme. Nosotros, frente a la alternativa de Ariel Boric y José Antonio Kast, estamos por José Antonio Kast, con mucha convicción, no simplemente a medias aguas. Pero no vamos a ser parte de su gobierno, no somos parte del Partido Republicano. Y sí vamos a hacer campaña. Yo, de hecho, comienzo este jueves a recorrer Chile efectivamente apoyando y por razones muy simples. Primero porque creo que en materia de violencia, un candidato como Boric, que pidió indultar a los que quemaron Chile, que votó en contra de la ley antibarricada, que votó en contra de la ley de estado de emergencia en la Araucanía, a pesar de que 150.000 personas votaron a favor. Una persona que no me da garantías de que la violencia que hoy día se ha tomado Chile, en muchas partes, y particularmente en mi región de la Araucanía, no me da garantía. En materia más social, de educación, es una persona que en vez de luchar por los niños para que efectivamente tengan los mejores profesores, el señor Boric vota a favor de que un profesor que ha salido evaluado cinco veces mal evaluado, siga haciendo clase de un niño. Entonces, en vez de poner a los niños primero en la fila, pone a los gremios primero en la fila. Para mí eso es inaceptable. Un señor como Boric, que desgraciadamente, a diferencia de José Antonio Kast, que tengo muchas diferencias, particularmente en lo valórico. Yo estoy a favor del matrimonio igualitario. Afortunadamente, en el Congreso estamos avanzando. Hoy día, de hecho, en el Senado, avanzamos en la comisión mixta. Muy pronto las parejas del mismo sexo se van a poder casar sin problema en Chile. Y tengo muchas diferencias en eso. Y en eso no vamos a retroceder. ¿Y por qué no vamos a retroceder? Porque José Antonio Kast no tiene los votos en el Congreso. Pero en lo relevante, que es trabajo, seguridad, salud. Yo prefiero a la doctora Paula Daza que cualquier otra alternativa de Gabriel Boric, que se dedicó a criticar al gobierno, siendo que este gobierno, si hay algo en lo que ha hecho bien, es frente a la salud y la vacunación. Por lo tanto, yo no me pierdo. Creo que el futuro es mejor para Chile, con José Antonio Kast, que con Gabriel Boric. Ya, pero ustedes dicen, votamos de la convicción por José Antonio Kast, por la convicción de que la otra alternativa es peor. ¿Votan por el mal menor? Por lo mejor para Chile. Es súper simple. Bueno, pero no es lo mismo, pero es igual. No, es súper relevante esta pregunta. Yo creo que los partidos políticos muchas veces se miran el ombligo. Y Evópolis podría haber tomado una posición cómoda. Mire, ¿sabe qué? No me gusta ninguno, me lavo las manos. En política uno no está para lavarse las manos, no está para tomar decisiones difíciles. Y nuestro candidato, que era Sebastián Sichel, que yo lo apoyé hasta el final, Ignacio Briones lo apoyó hasta el final, perdió. Y frente a la realidad, esos partidos políticos medios tibios, que no se queman porque siempre les gusta quedar bien con Dios y con el diablo, nosotros no tomamos una decisión. No estamos equidistantes entre Carlos Boric y José Antonio Kast. Nos sentimos más representados por José Antonio Kast. Y quiero decirlo claro, no vamos a ser parte de su gobierno, lo hacemos por responsabilidad política, no nos interesa ni una pega, porque aquí hay muchos que parten corriendo. Yo quiero ver si el Partido Socialista va a sumar o no, o la democracia cristiana. Ya, pero si nadie va a estar en el gobierno, el potencial eventual de José Antonio Kast va a gobernar solo, porque eso nos apoyamos, porque no somos equidistantes, pero va a llegar un momento en que supongo que Kast si gana, los va a necesitar. No, va a gobernar con la UDI y con Renovación Nacional, que yo creo que se van a sentir muy cómodos con ese gobierno, y van a ser parte de su coalición. Evópolis no va a ser parte de eso. Yo creo que tenemos una diferencia en eso. Y probablemente si gana José Antonio Kast, que espero que lo gane, y por eso va a hacer campaña por él, efectivamente se la va a reconfigurar la coalición política. Habló de Sichel usted. Sichel reapareció hoy día, cuando todos nos estábamos preguntando, así como Boric en una semana consiguió ser el líder de la oposición completa, desde la democracia cristiana, con algunas salvedades, pero con la democracia cristiana, hasta el Partido Comunista, todos se le pusieron detrás, incluso aquellos a quienes había vilipendiado, ninguneado, agredido, se le pusieron todos detrás. Eso es liderazgo en política, con sus bemoles, pero ese liderazgo, o eso puede ser que estén buscando pega, perdóname que diga, pero yo no creo que sea mucho liderazgo. No sé, cada uno de los líderes. La democracia cristiana, desgraciadamente, hace mucho rato ya gobernó con el Partido Comunista, corren detrás de la pega. Bueno, el tiempo dirá si andaban buscando pega, pero hoy día todo ese grupo tiene un candidato indiscutido. ¿Ustedes? ¿Cómo que no? Desde Bópoli hasta el Partido Republicano, están todos unidos. pero uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está Germán Codina? ¿Dónde está Mano José Sandón? ¿Dónde está Rodolfo Carte? ¿Dónde está Belín Matei? ¿Dónde está Ignacio Briones? ¿Dónde está Joaquín Lavín? ¿Dónde estaba Sebastián Sitchell? Que apareció hoy con nueve condiciones. ¿Hay problema de Castro o un problema de Sitchell? Pero perdón, las nueve condiciones que puso Sebastián Sitchell a mí me parecen del todo razonables y están completamente aceptadas. Nosotros mismos, desde Bópoli y yo, antes de darle apoyo como partido a José Antonio Kast, conversamos con su equipo y con él mismo y estas condiciones están completamente aceptadas. A mí me parece muy razonable y le ayudan a José Antonio Kast que Sebastián Sitchell, al proponerle esta idea, las tome. Si son parte de las cosas... Hubo molesto, aparentemente. Y ese mismo... Yo creo que ahí se equivocó, perdóneme, los que criticaron a Sebastián Sitchell. Yo veo al Rojo Edwards criticando a Sebastián Sitchell siendo que lo que tiene que hacer es justo lo contrario. Aquí tenemos que sumar. Si mire, la diferencia entre José Antonio Kast y Boric, es que Boric está prisionero del Partido Comunista y no lo van a dejar cambiar, ya lo han dicho por todos los tonos, Jade, Telier... En cambio, José Antonio Kast tiene toda la posibilidad de demostrar que todas las caricaturas que se han hecho de él son falsas, que él puede girar. Porque sabe, él tal vez en su minuto pensó que no iba a ganar y se le han dado las cosas. Y yo creo que hoy día la disposición de él, porque he hablado con él, a girar, a abrazar ideas del centro, a abrazar ideas de Sitchell, a abrazar ideas de Evópolis, son genuinas. Pero ¿por qué...? Entonces, yo no creo, sinceramente, y muchos me preguntan ¿por qué uno o el otro? Bueno, yo creo que Boric va a ser difícil que el Partido Comunista lo deje solo. En cambio, creo que José Antonio Kast tiene el liderazgo en su partido para que no lo molesten y pueda moverse hacia el centro sin problema. Antes de lo genuino que es moverse al centro para uno y para otro, quiero todavía tenerme un segundo en los liderazgos. ¿Por qué no tenemos la foto de todos esos personajes que son alcaldes, senadores, excandidatos presidenciales que son buenos recaudadores de buena cantidad de votos que le hacen falta, sobre todo en la región metropolitana? Perdona que te diga, yo hoy día hablé con Osandón, me dijo que voy a apoyar con todos a José Antonio Kast. Pero se lo dice usted. No, lo dijo en un matinal, no tengo idea, él me dijo que estuvo en un matinal, lo estoy apoyando con todos. Lo que pasa es que, y le maté lo mismo, me mandó una serie de mensajes que iba a salir públicamente. ¿Cuándo? Probablemente iba a salir hoy día. No la he visto. La vi, entiendo que acaba de lanzar un video. Lo que te quiero decir es que aquí al final es muy importante que entendamos de que, y yo también le recomiendo a José Antonio Kast, que está bien que reciba apoyos, pero que tampoco abandone algo que yo creo que lo hizo que él llegara a pasar la segunda vuelta. Y que era una persona que se veía libre de muchos de los poderes fácticos, de muchos de los partidos políticos que buscan la política como para apitutar a su gente. Cuidado, que se mantenga con esa autonomía. Que no caiga en el abrazo del oso de muchos partidos. Y por eso creo que es muy sano lo que hace Bópoli. Porque le dice, mira, frente a estas dos alternativas no me pierdo. Pero no queremos ninguna pega, no queremos ningún favor. ¿Por qué el que José Antonio Kast vive o busque alianzas o apoyos en el centro? Muchas veces, más allá de sus propias convicciones en temas valóricos. Por ejemplo, eso es más legítimo que Gabriel Boric hable sobre el tema de la delincuencia. Usted me va a decir porque votó distinto. Puede ser por esa alternativa, pero no es esto lo que está pasando que es virtuoso que los dos candidatos más extremos estén buscando posturas o aliados que obviamente piensan distinto a ellos. Por supuesto, yo me parece fantástico que se moderen los dos. Si teníamos una elección muy polarizada y es muy bueno que se moderen ambos. Lo que yo no creo son las vueltas carneros. cuando alguien me dice mire y le dice a todo Chile como Boric por ningún motivo un cuarto retiro y pasan tres semanas y dice perdón, ahora sí que sí porque quiero tus votos porque sé que voy a perder los votos tuyos, me doy vuelta carneros y por favor el cuarto retiro. eso es mentirle a la gente ¿hasta cuándo señor Boric no le miente a la gente si usted dijo que no quería más retiro? Entonces ahora porque le conviene por los votos el mismo que dice no mire yo no quiero aprobar la ley de antibarricadas y ahora dice que sí en realidad sabe que en realidad quiero, lo vimos en la Plaza Italia insultando a los carabineros y ahora aparece con los carabineros entonces mira yo la Gladys Marín yo estudié en Cuba marxismo tengo respeto por los comunistas no comparto nada con los comunistas pero son de una línea José Antonio Casta hay muchas cosas que no comparto José Antonio Casta pero la gente me dice ¿sabe lo que pasa? yo no comparto con él pero es derechito lo que no me gusta es las volteretas le han dicho a Boric el volteretas cuando uno ve a alguien que no es consistente yo no confío porque el día de mañana cuando uno se maneja por las encuestas en vez por las convicciones yo no sé para dónde vamos y si yo quiero realmente que país Chile no destruir lo que hemos construido en los últimos 30 años si aquí yo tengo una diferencia profunda con el Frente Amplio y con el Partido Comunista ellos creen que los últimos 30 años son un desastre pregúntenle a mi mujer que es cubana pregúntenle a los venezolanos que están en Chile ¿por qué vienen a Chile? porque dicen cuiden a Chile eso no significa que no queremos cambios y la diferencia de Bópoli con la derecha más tradicional es que sí queremos cambios lo dijo Briones con todas sus letras pero cambios responsables bien hechos y eso creo yo que hoy día Boric no lo representa el mismo su de Polo dijo queremos ponerle inestabilidad al sistema eso es infantil crítica guión consejo que le haría usted a la campaña de José Antonio Kast hasta el momento de tres semanas un poco menos de tres semanas de la campaña ¿qué cambio dramático habría que hacer por lo pronto para cambiar las encuestas que se vieron el último domingo? mira yo te diría que siga recorriendo Chile pero está en Washington los lugares más populares de Chile que vuelva a Estados Unidos y vuelva a recorrer cada rincón Cholchol Caragüe Puerto Saavedra Cunco Melipeuco que esté ahí que es lo que él logró ahí le fue muy bien efectivamente ahí le fue muy bien lo hizo muy bien le diría también que se cuide de alguno de sus seguidores que son un poco extremos o muy extremos que saque a las personas como el diputado Kaiser que le hacen daño que se limpie de ese mundo que tal vez le ayudó como barra brava en su minuto pero que hoy día lo que necesita es él ser una persona que a quien yo conozco porque además lo conozco desde que yo era muy pequeño imagínate que no comparto mucho la forma de ser política pero sé que es una persona íntegra a diferencia de otros conservadores yo no soy conservador es un gallo que por lo menos cumple lo que dice porque hay muchos conservadores que uno los mira en su vida privada y no son muy bien portados en lo conservador en cambio José Antonio por lo menos doy fe que es una persona que es coherente y eso creo que habla bien porque hay muchos que andan vendiendo la pescada con la lógica de Dios sacando la Biblia y al momento de hablar no cumplen yo prefiero que tengamos si hay un conservador que se haga responsable de sus palabras y creo que José Antonio en eso es de una sola línea ¿se puede dar vuelta la elección? si miramos no la primera vuelta sino que la encuesta que parece que está un poco complicado yo creo que la encuesta claramente demuestra que esta elección está completamente abierta y yo creo que cualquiera que se relaje y ahí quiero decirle señor Boric ¿por qué tuvo susto a los debates? o sea entiendo que habían debates programados y se restó no hay que tenerle miedo a debatir la democracia es eso y yo creo que esta elección está abierta puede ganar cualquiera de los dos pero yo creo que va a perder Gabriel Boric por una razón muy simple no se ha atrevido a condenar la violencia en serio entonces cuando los chilenos están cansados de ver que le queman Chile que quieran retroceder dicen mire ¿sabe qué? por mucho que no comparta con este otro yo quiero un país y quiero vivir en paz quiero llegar a mi casa y que los narcos no me hagan daño y menos aún a mis hijos Felipe Cas senador de Gópolis gracias por estar aquí buenas noches gracias por la invitación pausa y volvemos espérenos gracias por la invitación gracias por la invitación gracias por la invitación